Bienvenidos, bienvenidos Hola, mi nombre es Luis Urzúa, soy uno de los 33 mineros de la mina de San José y bueno, hoy día estamos aquí en Chile Chico para prestarle apoyo a la familia, para conversar con ellos y hay una situación bastante grave, bastante complicada, donde tenemos dos compañeros y que hoy día no sabemos qué es lo que está pasando con ellos por lo tanto invitamos a todas las mañanas a reunirnos para hacer una marcha pacífica donde no se pierda la esperanza porque es lo que más necesitamos no perder la esperanza, de cualquier forma y darles, prestarle el apoyo a ellos, a lo que sea por lo tanto quiero que toda la gente participe y creo que aquí todos los mineros de Chile estamos con ellos, estamos con las familias por lo tanto lo esperamos mañana domingo Bueno, yo soy Juan Carlos Aguilar, minero 29, de los 33 de San José también por aquí venimos a dar, a cooperar con un granito de arena tal cuando nos lo hicieron todos los mineros del país cuando nos lo tocó vivir lo que vivimos nosotros venimos a apoyar aquí a nuestros compañeros que nos, como decía Luis, no sabíamos en qué condiciones están la idea es que la fe y la esperanza nunca se pierda y nosotros pasamos unos momentos bien trágicos también entonces la fe y la esperanza nunca hay que perderla y ahí conversar con la familia, con los compañeros acá de trabajo y mañana apoyar en la manifestación o marcha que se haga pacíficamente para dar una buena imagen al país que mineros hay con todo el país